Muchas gracias a todos los que estáis aquí, muchas gracias a Jorge por escribir este libro. La verdad es que Jorge es una de las voces más sólidas del panorama periodístico español. Fino analista político, cronista parlamentario, bueno yo creo que le salen las ideas y las palabras solo de escuchar una intervención. Es uno de los asiduos comentaristas de programas de radio, de televisión. Algunas veces nos hace madrugar para poder escucharle en algún programa de radio. Es subdirector del mundo, como se ha dicho, y la verdad yo creo que es una de las voces más destacadas en defensa de una de las garantías más importantes que tenemos en la democracia de nuestro país, que es la libertad de prensa, la libertad de información. Yo creo que aunque su libro va por otros derroteros, también muy importantes, porque habla de lo que tiene que ser la calidad de la democracia, yo creo que no es mal momento para hacer hincapié, hacer una pequeña reflexión, de apostar por la libertad de prensa y que se acabe con ese ataque de señalamiento de periodistas, de jueces, etcétera, etcétera. No quiero profundizar sobre este asunto porque la obra que nos trae aquí es esta, casi, no es un adverbio, casi consigo algo, sino centro de asistencia a San Isidro. Una crónica del desamparo. Cuando uno lee este libro se da cuenta que hay un, por un lado, una casualidad, casi casualidad. Se traslada de casa y empieza a encontrarse con personas que viven en esta situación. No estamos hablando de un colectivo, que yo creo que es algo en lo que él insiste mucho. Estamos hablando de personas, de seres humanos, que tienen, por tanto, dignidad como todos los seres humanos. Cuando uno colectiviza un problema, pues le intenta quitar importancia. Y es verdad que se acerca desde una profunda investigación. Es un libro de periodismo social muy documentado. Bueno, yo creo que una primera aproximación muy profunda, pero prometías ahí en la puerta que puedes incorporar para siguientes ediciones capítulos y capítulos. La verdad es que uno, cuando analiza situaciones como las que aquí se viven, las que aquí se cuentan, nos damos cuenta que en esta tierra, que somos una tierra abierta, acogedora, solidaria, pues también vivimos situaciones como las narradas aquí. Es verdad que es un fenómeno de grandes ciudades. Es verdad que es un fenómeno donde se cuenta lo que ocurre en las megalópolis, pero que también puede estar a nuestro lado, en nuestro entorno. Y yo creo que ponerle cara, ojos a esas personas es muy importante. Si me van a permitir que dentro de este tono de, bueno, como dice el nombre, crónica del desamparo, dentro de las sombras de este libro hay luces, luces muy importantes. Yo creo que los profesionales que trabajan en este ámbito de los servicios sociales es una labor que hay que valorarla siempre como algo destacable. Yo creo que trabajos como los que hacen instituciones, entidades, Cáritas, Cruz Roja y tantas y tantas organizaciones no gubernamentales, podría aquí citar, en fin, Proyecto Hombre, etcétera, etcétera. Yo sí creo que esa labor que hacen todas las personas que están trabajando en el día a día con estas personas, que por unos motivos o por otros, por unas causas o por otras, si hay adicciones, si hay una situación económica de la que somos incapaces de ayudar y por tanto la persona es incapaz de salir de esta situación, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para colaborar entre todos. Administraciones públicas, entidades del tercer sector, ya citadas y mencionadas, y los propios profesionales. Es verdad que este ámbito, lo hablábamos aquí antes de cuando nos microfonaban, este es un ámbito donde las entidades locales tienen una labor, un papel fundamental. A veces nos sale en los medios de comunicación, nos sale en las grandes pantallas, por eso yo creo que este libro viene a dar voz a aquellas personas que habitualmente no tienen voz, a aquellas personas que Jack London llamaba las gentes del abismo, que están siempre bordeando y que a veces incluso, aunque haces un apoyo social y personal importante y un compromiso social y personal, pues les cuesta salir de esa situación del que tú llamas sin hogarismo. No sé si es la palabra, pero bueno, todos nos entendemos. Y por mi parte nada más, porque yo simplemente venía a hablar de Jorge y de su libro, y creo que me estoy extendiendo, y el que tiene que hablar más, pues es el propio Jorge. Quiero aprovechar en estos momentos, no tardando mucho, se va a jugar un partido muy importante de baloncesto femenino, Perfumerías Avenida, juega el primer partido de la final, estamos aquí cumpliendo con nuestra obligación y con nuestra responsabilidad, pero le mandamos a nuestras chicas y a todos los de la Marea Azul un abrazo muy fuerte y que puedan ganar este primer partido de la final que juegan contra Valencia. Yo no me extiendo más. Yo te agradezco, Jorge, profundamente tu trabajo cotidiano, pero que dentro de ese trabajo cotidiano hagas un esfuerzo en esta labor de periodismo social me parece crucial. Tu último libro me parece que era de viajes, también muy interesante. Yo creo que este libro viene a poner, desde luego, un documento muy importante y, como decía, ha hecho muy buenas y muy profundas reflexiones, Jorge. Y aquí hay gente, cuando hablábamos de profesionales, tú lo has matizado muy bien, profesional es todo aquel que se dedica al otro, sea profesional, es decir, viva de ello o sea de manera voluntaria, pero su trabajo es profesional, porque veo que aquí hay gente de las dos condiciones. Yo creo que yo tuve la oportunidad de tener un acercamiento con mayor intensidad a este asunto, sobre todo en mi etapa municipal, en mis años de alcalde. Tuve que trabajar con estas entidades y preocuparme de personas que efectivamente habían perdido todo tipo de ambición. Cuando hemos escuchado gente o narrado el ejemplo de alguien que era una persona tremendamente pobre, pues esas personas que nacían pobres de solemnidad, que se decía, nacían con ambición, con ambición de salir adelante, de mejorar la situación, pero estas personas que tú cuentas son personas que lo tenían y lo han perdido todo. Y han perdido esa ambición. Es que hay que empezar a reconstruir a las personas. Nosotros tenemos un Estado social y democrático de derecho fantástico. Tenemos unos servicios sociales, lo decía yo, una tierra muy solidaria, donde la comunidad autónoma, que voy a decir yo, lógicamente, los ayuntamientos, las diputaciones, las entidades locales, todas las personas. Pero tenemos que profundizar, lo decía antes, y todo tu libro va en esa línea, tratar de conseguir que las personas por sí mismas sean capaces de salir adelante. También tenemos que ser capaces de que aquellas personas que están en el límite de caer al abismo podamos darle los apoyos necesarios para que no caigan al abismo. Porque muchas veces la preocupación de los poderes públicos, de las administraciones, es los que ya están abajo, los que están fuera del sistema. Pero tenemos que ayudar a aquellos que aparentan una situación, pero en realidad sus situaciones están al borde del abismo. Y ahí es donde todavía las administraciones públicas no hemos sido capaces de identificar a las personas, de captar, de ayudar a esas personas que lo necesitan. Porque parece como que tienes que ser pobre de soledad, ser alcohólico, tener un problema de soledad rotunda, porque si ayudas a alguien que ha tenido tres fallos en la hipoteca o no tiene dificultades para apagar a luz, bueno, pero tiene todavía una situación económica relativamente desahogada. Eso es lo que pensamos. Pero dentro de seis meses a lo mejor está en el casi, en el casi de Madrid, en el casi de Padre Damián, en la situación de Salamanca, en los decenas y decenas de centros que hay en todo Castilla y León. A mí eso es una reflexión que tenemos que hacer y además sacarla del debate político. En este país todo se politiza. Esto tiene que estar fuera del debate político. Yo sé que los que estamos en el poder intentamos lucirlo y los que están en la oposición intentan atacar. Bueno, yo creo que sería bueno y yo creo que el libro lo que intenta es sacar esto fuera de la confrontación y eso me parece muy importante.